Hola amigos, les quiero contar esta historia. Encontré esta página, se llama safeunlocks.com Recientemente compré este dispositivo en eBay. Estaba muy económico, por lo tanto, pues lo único que podía asumir era que posiblemente tenía el bloqueo de activación. Efectivamente lo tiene. Aquí como pueden ver, está bloqueado. Y pues bueno, vamos a hacer todo el proceso, que es muy fácil, a través de safeunlocks. Esta es una página que nos ayudará a resolver este problema. Acá como pueden ver, la página está en inglés, pero para todos aquellos hispanohablantes la pueden usar en español simplemente haciendo clic en esta parte. Listo, aquí ya la vemos en español y lo único que debemos hacer es ir a Servicios, Desbloqueo de iCloud. Aquí qué debemos hacer. Aquí lo único que tenemos que hacer es llenar el formulario. Vamos a llenarlo. Vamos a llenarlo así. Y luego vamos a colocar qué tipo de dispositivo. Si queremos un iPhone, un iPad, Apple Watch o iPod. En este caso, pues obviamente queremos un iPhone. Luego, e-mail o número serial. O no lo tengo. Entonces vamos a usar número de e-mail, perdón. Ustedes se preguntarán cómo obtenemos este número de e-mail. Lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro dispositivo, apagarlo. Lo vamos a volver a encender. Y aquí, como pueden ver, en esta i, vamos a ponerlo. Y aquí vamos a encontrar nuestro número de e-mail. Se preguntarán qué debemos hacer con ese. Pues simplemente lo vamos a pegar en el dispositivo, en la dama. En el formulario vamos a poner Acepto la tarifa de un dólar. Cabe destacar que esto no siempre pasa. Y vamos a ponerle Proceder. Es muy sencillo. Bien, ya aquí lo único que tenemos que hacer es que se nos va a generar nuestra orden. Y bueno, vamos a obtener una ID de membresía. Pero antes que nada, les quiero comentar que acá hay un video para ustedes. Para USB-C. Que simplemente les explica cómo hacer todo el proceso. Es muy fácil y se los recomiendo hacerlo antes de hacer el proceso. Bien, vamos a poner a llenar el catcher, lo de no soy un robot. Y vamos a continuar para registrarnos. Aquí vamos a ver en el botón de Sign Up. Bien, una vez ya hagamos todo esto, lo que vamos a hacer es ir a otro dispositivo o abrir nuestro correo electrónico. Ustedes se preguntarán, ¿para qué? Bueno, aquí ya tengo un dispositivo Android en el cual quiero recibir mi correo. Lo podemos hacer en el computador fácilmente. Entonces, solo debemos esperar unos pequeños minutos a que nos llegue después de hacer lo que es la verificación. Antes que nada, quiero recordarles que este proceso usa algo que se llama una Dummy ID. Una Dummy ID es una ID temporal que no contiene nada de información personal. Esto es muy importante dado que estas IDs solo funcionan para ese tipo de dispositivo. Y por eso es tan y tan importante usar nuestro número serial o número de email correcto. Aquí vemos que nos ha llegado un correo en vivo o en directo. Ahora, como pueden ver, te dicen. Asistencia e ID de membresía. Bien, acá ya tenemos nuestra ID de membresía. Aquí la pueden ver. Y lo único que voy a hacer es ir a la computadora y poner esa ID de membresía allí. Esto es muy fácil de hacerlo. Entonces, vamos a ponerla. Nuestra ID de membresía sería R34DSQ. Acá, como podemos ver, es la misma que está aquí en este dispositivo y es la misma que está acá. Le vamos a dar enviar. Y vamos a recibir otro correo ya con lo que es la Dummy ID. Como les venía comentando, esta ID es única y se genera para ustedes gracias al sistema de Safe Unlogs. Es muy fácil y, pues bueno, se las recomiendo totalmente. Y, pues, les voy a mostrar cómo funciona esto. Muy fácil. Es relativamente sencillo y van a ver que, no sé, lo que hemos visto este video es lo mismo que ustedes les debería tomar. Es muy fácil de hacer. Pues, bueno, vamos a esperar este segundo correo. Y ya vamos a proceder a desbloquear nuestro dispositivo aquí en vivo y en directo para que ustedes se den cuenta que todo funciona a la perfección. Algunas personas nos dicen, bien, pero esto tiene un costo. Sí, y ustedes se preguntarán por qué es este costo. Este costo usualmente tiene que ver, dado a que algunas personas tratan de abusar del sistema y no queremos que se use de manera comercial. Queremos que este servicio se use de una manera privada y para aquellos que realmente lo necesiten. No, no valdría mucho la pena poner este servicio así en internet y hacerlo, pues, para todo el mundo, para que se haga de manera comercial, ya que usaría muchos de los recursos que tiene esta página. Y esta página ha sido creada para el público. Bueno, esto es muy fácil. Como pueden ver, esta vez se ha tardado un poco más, pero, pues, esto es muy normal que pase. Así que simplemente vamos a esperar un poco más y vamos a continuar el proceso. Bien, perfecto. Ya nos ha llegado el segundo correo, como pueden ver acá. Tomo un poco más, dice Dome ID, y lo que trae esta Dome ID es un correo y una contraseña muy fácil. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a ir a nuestro iPhone y vamos a introducir esta información. Bien, aquí ya estamos. Tenemos el dispositivo y vamos a proceder a poner esta información aquí para seguir. Listo. Aquí, como pueden ver, ya tengo todo. Todo está igual. Y vamos a darle siguiente. Acá, siguiente. Pues esto puede suceder. Acá no se puede activar. No se puede activar, perdón. Esto puede pasar por errores del Wi-Fi, pero no hay que preocuparnos para nada. Le vamos a volver a dar, reintentar. Acá ya le di reintentar. Y bueno, ya deberíamos comenzar a hacer el proceso en pronto. Bien, como puedes ver, ya estoy acá haciendo la configuración. Vamos a hacerlo rápidamente y les voy a mostrar algo que sí tienen que tener en cuenta. Bien, ya aquí en este punto lo que tenemos que hacer es no transferir apps ni datos. Olvidaste la contraseña, no cuentas con un Apple ID. Vamos a poner agregar después en configuración. No usar. Y pues bueno, vamos a seguir con términos y condiciones hasta llegar a la pantalla de inicio del dispositivo. Lo cual ya pues lo vamos a hacer en un momento. Es muy fácil y ya. Aquí ya estamos terminando. Y como pueden ver, ya tengo un dispositivo totalmente desbloqueado. Vamos a ir a configuraciones y como puedes ver, ya no hay ningún tipo de bloqueo. Es muy fácil y recuerden que si ustedes lo quieren hacer, simplemente tienen que ir a safeunlocks.com y ya lo pueden hacer. Eso es todo por esta semana y nos vemos aquí una vez más en Pure Returnal. Adiós.